Esloras, vas a ver barcos. Bueno Gastón, básicamente es la evolución de la tradicional Robinson, donde agregamos un montón de cosas que hacen que la embarcación se vuelva apta para todo público, para la familia, con tapicería Premium Full, butacas ergonómicas, bomba de achique, llave de corte, parabrisas black, luces LED con ser sonda de movimiento y botas o inserto de acero inoxidable, dándole un salto cualitativo a la tradicional Robinson, que ya es conocida por todos. Ya la tradicional embarcación, que tiene realmente una navegación fabulosa, realmente por su fondo, le agregamos este salto cualitativo que hace que la familia pueda disfrutar de un solarium con tapicería de muy buena calidad desarrollada, siempre en la búsqueda, obviamente, de mejorar las experiencias de los usuarios. Los lugares de guarda siguen siendo exactamente los mismos y son muy amplios para hacer una embarcación tracker, obviamente. Respecto de las butacas ergonómicas, también el cliente puede elegir back to back. ¿Por qué? Porque el cockpit es grande y permite esas dos configuraciones de asientos. El público que busca esta embarcación es justamente, vamos desde los pescadores que buscan tener una embarcación de calidad con muy buena navegación a la familia tipo que necesita espacio, porque tiene dos, tres chicos, y necesita espacio para ir a realizar algún deporte náutico también, ¿por qué no? La gama de colores es muy amplia, depende mucho de, digamos, que busca el cliente. Nosotros, particularmente en Masina Audo Náutica, tenemos el fondo completamente pintado, es decir, no solo viene una franca, sino que todo el fondo que la deja muchísimo más estética y muchísimo más parecida a una embarcación de fondo en B. Bueno, nosotros somos representantes en todo el norte de las embarcaciones Robinson, hacemos envíos, o sea que no solamente tenemos el showroom aquí en Avenida Sarmiento 998 de la ciudad de Resistencia, sino que también hacemos envíos a todo el país para llegar a cada punto y que los clientes puedan disfrutar de una buena embarcación. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo. Justamente estoy acá para aclarar más la parte técnica. Hay como un mito en Náutica con el tema este de que el 50 HP es o no suficiente. El 50, el 60 y el 70 son exactamente el mismo motor en las marcas principales que trabajamos. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten la base blog. Son motores de 1.0 litros. Después tenemos herramientas que utilizan las empresas, las multinacionales, para darle un poquito más de torque, o un poquito más de reacción, o un poquito más de recorrido de árbol de levas, que básicamente es el chipeado de los motores. Y así es como logramos un 50, llevarlo a 60 y, en algunos casos, el 60 convertirlo en 70, cambiándole la pata y agregándole válvulas, por ejemplo. Claro que las diferencias hay y están marcadas, pero no son significativas muchas veces para este tipo de modelo. Son significativas dependiendo del uso que le vayamos a dar, ¿verdad? A ver, por ejemplo, una Robinson Mantra, fondo tradicional, que es la que vimos hoy en el test drive. Le ponemos un 50, 5 personas, uso particular, me refiero, pesca, paseo, multiuso, familia. Tenemos muy buen rendimiento y seguramente lo vamos a ver al final del programa, las mediciones de velocidad. Y con un 70 lo que vamos a hacer es mejor rendimiento para los deportes acuáticos o para aquellos más exigentes. Hay una frase que se aplica a todo tipo de fierro, que es fierro que apretamos, fierro que consume. Entonces, si la familia viene y me dice, mirá, Macín, nosotros queremos comprar un equipo para salir en familia, pescar, yo te digo, con un 50 es más que suficiente y no vas a subir los 8 litros horas, por ejemplo. Ahora, si lo vas a exigir a un deporte acuático con 5 personas arriba, vamos a aumentar el consumo. Ahí viene la parte nuestra, ahí viene nuestro trabajo, a lo que realmente nos dedicamos, que es a poder brindar asesoramiento y hacer esa conexión de unir con flechas el casco y el motor y que se ajuste no solamente al uso, sino también al presupuesto. Entonces, estamos para eso, básicamente. Nosotros recomendamos la Fondo Tradicional con 50 porque realmente es un equipazo, estamos hablando para uso familiar, familia tipo, 4 o 5 personas, uso de pesca, tirar un gomoncito, pasarla a lindo, tener suficiente reacción en un río Paraná, que es un río bravo, como el río de la Plata, y que no sobre ni falte, tener una potencia adecuada. Y después, a los más exigentes, sí empezar a hablar de estos fondos en B y de los motores de 70, 75 y 90, siempre hablando del mundo tracker, ¿verdad? ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Vamos a empezar estas conclusiones finales de este Robinson Mantra mejorado que nos presentó en Resistencia Más Sin Outdoor. Vamos a empezar hablando de sus principales características y lo hacemos, como siempre, por su eslora. Esta tiene 5 metros con 30 centímetros, una manga de 2 metros con 3 centímetros, un puntal de 92 centímetros y un calado de 30 centímetros. El peso de esta embarcación es de 400 kilogramos y lleva un rango de potencia que va desde los 40 a los 90 HP. En cuanto a sus tanques de combustible, son portables y una habilitación para 6 pasajeros. Esta versión con fondo tradicional de tracker es muy estable, seguro y de escasos rolidos, lo que le permite el uso de la embarcación para salidas de pesca, cargas de materiales, transporte de mercaderías y personas. Es ideal para jornadas y usos laborales. Tiene un interior muy espacioso y confortable y que permite diferentes configuraciones como la que estamos observando, que es de dos butacas giratorias para el timonel y acompañante y dos asientos individuales en popa con una mesa entre ambos, rebatible y con apoyabasos. La proa es alta, segura y seca, tiene asientos para tres personas sentadas cómodamente y también la posibilidad de poner un suplemento, logrando un gran solarium para estar acostados. El puesto de mando le permite al timonel una cómoda posición con mandos bien ubicados, un tablero sencillo e instrumental de fácil lectura. El parabrisas curvo envolvente ofrece una considerable protección. Como se mencionó en la nota, esta renovada versión ofrece más comodidades, lugares de guarda, espacios funcionales, tapizados de excelente calidad y accesorios que mejoran las condiciones de uso de esta embarcación. Como siempre, en todas las pruebas de esloras, tenemos a mano el WD-40 para proteger y optimizar las distintas partes de la embarcación. Te recomendamos que vos también lo tengas en tu embarcación, porque siempre el WD-40 te ayuda a solucionar un inconveniente. El rango de potencia de la Robinson Mantra va desde los 40 a los 90 HP. Las unidades que probamos en esloras en las aguas del río Paraná, frente a la ciudad de Corrientes, tenía un Yamaha 4 tiempos de 50 HP de potencia. Un motor japonés de 4 cilindros en línea, 996 centímetros cúbicos de cilindrada, 2.1 litros de desplazamiento y un peso de 116 kilogramos. Con este motor, a 3.800 revoluciones, navegamos a un crucero de 19 nudos y al régimen máximo llegamos a los 28 nudos de velocidad final. El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 8 litros hora. Para finalizar este comentario, solo resta agregar que la Robinson Mantra es una embarcación que se adapta perfectamente a todas las necesidades. Pesca, uso deportivo, paseos y trabajo. Es muy versátil, confortable e ideal también para zonas de bajo calado. Es comercializada por Masin Autor desde Resistencia y hacia todo el país. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.